El mercado Ernesto Fernández en la ciudad de Masaya, el segundo centro de compras más grande de Nicaragua, ya se encuentra abastecidos con uniformes, calcetines, zapatos y muchos productos, previo al año lectivo que inicia este 24 de enero. Nos encontramos aquí en el tramo comercial Príncipe de Paz, todo lo que ve estilo nuevo colección, le ofrecemos todo lo que es falda de colegio de la talla 21 hasta la 38, tallas especiales también, le ofrecemos todo lo que es dacron americano, estilo, tenemos lo que es camisa Azatec, Sincatec, camiseta Bondi, el bus hotel especial, tenemos también lo que es pantalón de colegio para varón y dama, tenemos toda talla y los precios son accesibles, tenemos todo precio por unidad y precio de docena. Si a la talla pequeña le sale a 185, tiene el talla grande a 225, ya el talla especial a 285, la falda 165, la talla de adulto 195, igual se le hace precio en rebaja, por docena igual. Los comerciantes de Masaya ya tienen preparado grandes descuentos con una variedad en productos, para el gusto de los estudiantes. Sí, los precios están bastante accesibles, los pantalones por lo menos, los grandes, las tallas grandes valen 250, las tallas pequeñas valen 220 córdobas, las camisas Azatec 120 córdobas, las Bondi 190 y las calcetas pues valen 30 córdobas. Gran promoción de zapato nacional y extranjero, tenemos el zapato nacional a 480 y el zapato extranjero de caja a 580, que se le hace rebaja para todos los jóvenes que adquieran su zapato colegial. Estamos ubicados aquí en el mercado de Ernesto Fernández, en el sector Chuloteca. Tenemos la marca Cabalier, un cuaderno muy bueno, que le sale a 40 córdobas, 38 por docena. Tenemos el estilo que le viene saliendo a 90 córdobas, tenemos el Smarty, tenemos la marca Loro Universitario, que le sale a 35 por unidad, 33 por docena. Le ofrecemos también lo que es la marca Smarty, a 70 la unidad, 68 por docena. Tenemos cajas de lápiz de cero, lápiz de grafitos, borradores, correctores, todo lo que son útiles escolares le ofrecemos. Le ofrecemos mochilas Toto, Delta, CR2. Les informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz Padilla, Multinoticias. Las informó desde el departamento de Masaya, con cámara de Alegría,